Queridos hermanos, hoy es 31 de diciembre, hoy cerramos el año y somos victoriosos de una gran batalla, de una batalla que ha arrebatado la vida de muchas personas, pero que nosotros hemos contado con la bendición de Dios y hemos contado con que el Señor ha estado grande con nosotros y nos ha permitido iniciar una nueva experiencia, un nuevo año y una nueva historia. Somos hombres que hemos sido capaces de superar estas pruebas de la vida y que hemos encontrado la respuesta en aquel que nos ha acompañado y nos ha animado a seguir adelante. Hoy, 31 de diciembre, podamos dejar como historia una vez más este año, que seguramente ha sido difícil, que seguramente ha sido un año para todos de muchas cosas, de muchos aprendizajes, de muchas cosas que seguramente el mundo nos ha permitido conocer y aprender, pero que hoy, cuando cerramos este año e iniciamos un nuevo año, le pedimos al Señor para que abra nuevas puertas, para que nuestra vida empiece a caminar junto a Él, que nuestra vida sea siempre acompañada con esa luz de ese Jesús que ha nacido y que hoy acompañará el camino y la vida. Las puertas del éxito, de la salud, de la prosperidad y de la abundancia sean las que premien este nuevo año en cada uno de nuestros hogares y que la presencia de Dios permanezca en sus corazones. Hermanos, mi abrazo y mi bendición les acompaña a todos ustedes. Feliz año y feliz inicio de una nueva historia con Jesús. Feliz año y feliz.